Hola hola amigos, pues recientemente se ha dado a conocer en algunos medios que tendremos a un nuevo actor y bailarín participando en la próxima temporada de Reto 4 Elementos. Y nos referimos a Lenny Linel de la Rosa Hernández o también conocido con su nombre artístico Lenny de la Rosa. Así es, este gran actor, modelo y bailarín nacido el 4 de noviembre de 1983 en La Habana, Cuba. Así es, tendremos a otro cubano en la segunda temporada de Reto 4 Elementos. Este actor y bailarín inició su carrera artística como corista junto a la famosa cantante Gloria Trevi. Posteriormente en 2010 lo pudimos ver en la telenovela Triunfo del Amor donde apareció como Joaquín y después pudimos disfrutar de él concursando en la competencia Bailando por un Sueño. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿También se convertirá en uno de sus favoritos? Déjenos un comentario mencionándonos qué les parecería esta incorporación en nuestro reality favorito. También recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para más videos. Esperamos les haya gustado y hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!